bueno pasamos ahora las líneas de diálogo más citables de la película snatch cerdos y diamantes entonces adelante yo empiezas tú de esta es otra que tuve que poner pausa porque no tiene demasiadas que es que esta película lo que tiene son líneas de diálogo pero brillantes a través de la verdad tuve que parar y decir bueno pues si no imagínate no iba a acabar nunca intercambios o sea sí 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 algunas son frases digamos diálogos muy largos bueno eso sí no lo puede poner pero tiene muchos intercambios no muy ingenioso es muy ingenioso está muy bien escrita esta película pues la primera y yo creo que esta la puedo hasta nominar de una vez creo que es una de las que queda una sería una de las nominadas no cuando el turco le dice a brictop no le dice tomas azúcar y le dice brictop no gracias turco yo soy lo suficientemente dulce esa y el delivery que hay brutal es que no es que ese actor en este papel a la alán ford la brillante extraordinario la voto no la deseamos la 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 de la de vinito hablaba de en arte el viaje no sé le dice vinito cuando cuando tyrone no podía salir del carro que se demoró 10 minutos saliendo dice pensé que habías dicho que era un conductor de escape de qué carajo puede escapar tremendo y la cara la cara que sí que no sé que no puedo creer que haya traído este tipo no 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 y el y el tema con tyrone que tyrone engañado no cierto porque gran conductor todo lo que tú quieras esta es otra para mí de las nominadas de brictop también que dice sabes lo que significa némesis una imposición justa de retribución manifestada por un agente apropiado personificado en este caso por un horrible cabrón yo tremenda línea esa es tremenda línea wow o sea no y el y el delivery que hace alán sí sí es que no es que ese tipo este equipo aquí es impresionante y más él sale también en lo que tocan tus smoking bars y haciendo un papel totalmente diferente totalmente distinto y es totalmente diferente de hecho era buena onda la la actuación de de fuera de esta película me ha me ha llevado a proponerte un cambio en la última categoría que manejamos que es quien ganó la película te lo va a proponer cuando lleguemos allá vamos vamos voy a decir una más y te la paso que son demasiadas pues otra de esas digamos de del viaje de viní con con su banda no después que 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 retrocede y le da el carro de donde estaba frankie four fingers y dice tyrone no lo vi allí y dice viní es un camión de cuatro toneladas tyrone no es como si fuera un maldito paquete de maní verdad y dice tyrone fue un ángulo engañoso y lo terminó para atrás y dice viní está detrás de ti tyrone cada vez que marchan hacia atrás las cosas vienen hacia ti no es que todo todo el camino de ellos al asalto es si era si brutal brutal te la paso porque tengo aquí tengo varios bueno yo también afortunadamente traigo mucho bueno casi hacia el final digamos entonces cuando eh regresan el turco y tome a digamos están los gitanos y ya no estaba y entonces le sale la policía y le dice policía entonces qué hacen aquí voy a sacar al perro a pasear cuál es el problema y ese policía cae en el auto y le dice asiento y volante bueno hablando del viaje en auto digamos con con viní su banda eh tyrone llega y le dice a viní no quiero que ese perro va a ver mis asientos y le dice viní tu asiento tyrone este es un auto robando amigo bueno también cuando llega al lugar se está buscando a donde estacionarse donde parquearse y le dice viní porque estamos detenidos aquí taron qué le pasa a ese lugar y le dice taron no está demasiado ajustado y le dice demasiado ajustado por ese aterrizar un jodido y un bollete bueno esta yo que ya la mencionamos y el turco él le dice qué está pasando con la salchicha charlie y charlie dice cinco minutos turco dice hace cinco minutos fueron dos minutos otra buenísima también a vi cuando no le presentamos entonces a tony que le dice debería llamarte bala dientes y le dice tony puede llamarme susan si te hace feliz buenísimo 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 bueno esta mira que para mí pasa como agachada cierto pero es una línea fuerte y le dice brictop él dice en las tranquilas palabras de la virgen maría vente de nuevo es una joya una joya de línea esa buenísima sí sí bueno y voy a decir una más y te la paso de nuevo bueno voy a esta como la dicen en inglés cierto obviamente porque yo la mencioné es que hay muchas hay muchas que sí de hecho al final tengo como un desglose de de frases que para mí no tienen una traducción o que o que o que te quedan es en inglés si yo voy a yo voy a tratar digamos acomodarla para los hispanoparlantes dándole el toque panameño sí entonces digamos vamos a ver si me sale bien ok tony le dice llamo entonces a vi cuando van saliendo de la de la joyería de doc le dice anoche jipearon a un corredor corredor de apuestas y le dice a vi jipearon háblame en castellano tony pensé que este país engendró el maldito idioma y hasta ahora nadie parece hablarlo era que lo robaron exactamente entonces pues más o menos algo así ok tengo una más vamos a ver si son las que traes tú también adelante vamos a ver pues la primera que tengo es esta de de tony no que también es una de esas frases clásicas de esta película dice nunca debes subestimar la previs la previsibilidad de la estupidez cuando están afuera en el carro una con la que comenzamos el podcast no del oficial de aduana dice algo que declara dice a vi si no vayas a inglaterra este intercambio es con error y error tiene una cantidad que le avientan el bullying que recibe error es uno de los mejores no que le dice error al turco no que el cara de m quien te habla a ti le pregunto a él no y le dice el turco oh cara de m me gusta error tendré que recordar la próxima vez que me baje de tu madre brutal otra de tony el turco no al principio de la película cuando está gorgeous george ahí no dándole bien tony le dice se le permite hacer eso no la parte cuando está gorgeous george haciendo practicando y le dice el turco es un combate de boxeo sin licencia no es una competencia de cosquillas buenísimo y lo que quería decir es que de esta película a mí me quedaron más que nada ciertas frases o palabras en pero que son en inglés y que cuando las uso pues las uso en inglés siempre y son particularmente por esta película una de esas es sneaky effing russian si esa frase me queda cada vez que hay sale algo de un ruso y es negativo yo digo esa frase o de sneaky effing cualquier cosa sabes tú me quedo de esta película en particular y la otra es sea germans sea germans que la traducción no tiene tanta gracia pero esa manera de decirlo ahí pues tiene como tiene algo único que es de esta película ok esas son digamos frasecitas que me han quedado de esta película ok bueno yo tengo todavía algunas más yo vale dale esta que me gusta mucho y tiene que ver digamos entonces con el intercambio nuevamente entre Sol y Tyrone con Vinny le dice Sol Tyrone es un chofer por naturaleza no es así Tyrone Tyrone le dice claro que sí te da marcha atrás y choca con la camioneta y le dice Vinny un jodido idiota por naturaleza bueno una que me gusta mucho también menospreciada me parece a mí Boris the Blade cuando se está refiriendo a la arma de Tommy ¿no? cuando está vendiendo la pistola y le dice lo pesado es bueno lo pesado es confiable si no funciona siempre puedes golpearlo bueno otra joyita de Bricktop no me importa si es Muhammad soy duro Bruce Lee no puedes cambiar de peleador bueno esta que es en el intercambio que se da en la escena que tengo yo de fondo de pantalla ahorita cuando le dice Tony Boris el espadachín como en Boris el evasor de balas y le dice a Vinny ¿por qué lo llama el evasor de balas? y le dice Tony porque esquiva las balas a Vinny esa es como no sé si las va a decir pero esa es como las que siempre dice Vinny que le pregunta ¿qué es eso Vinny? eso es un perro Sol eso es una escopeta Sol la data obvia buenísima pero bueno la que yo nomino yo o sea es que tengo dos para nominarlas ya una la dije y la otra la mencionaste tú que yo pienso que si tú escuchas alguna una de estas dos son como las más icónicas de la película no sé si tú concuerdas conmigo porque es difícil realmente porque está demasiado bien escrita esta película es difícil escoger una pero yo creo que hay dos hay dos que me parece o sea que las podríamos o sea escoger una es hace cinco minutos fueron dos minutos si tuviste esa línea la gente sabe que es Snatch si eso es cierto y la otra es no vayas a Inglaterra o sea para mí esas dos líneas son las dos líneas que si tú las dices en cualquier momento la gente dice Snatch soy suficientemente dulce también esa es súper reconocible sí pero yo creo que estas otras dos lo son más yo traía esa también pero tú tú la dijiste y la de Nemesis también no es muy citable pero cada vez que la escuchas sabes que es sí que estás hablando de Snatch esa esa es mi tercer esa es mi favorita es que es larga sí es larga es larga eso es lo que pasa y tiene un delivery brutal también o sea sí ahora digamos que yo me acordaríamos de que es Nemesis yo me acordaría de eso pero que yo te pudiera claro si te significaba Nemesis no te lo puedo decir no 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 muy pero me encanta la línea sí entonces bueno ¿por qué lo vas a votar tú? es que la Sweet Enough yo la uso demasiado yo uso más I'm Sweet Enough que todas las demás por lo menos que yo la use pues particularmente diría que es la más citable por lo menos para mí yo estoy digamos entre no es Inglaterra y qué es Nemesis pienso yo yo pensaría pues que una de esas lo de eso es lo suficientemente dulce o sea me gusta mucho me gusta mucho es que es que está difícil es que está difícil está difícil pero bueno entonces que no 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 quedamos de acuerdo al final yo creo que no no son demasiadas son demasiadas tiene demasiadas tiene una injusticia elegir una sola línea de esta película así que bueno y un spoiler pronto vamos a hacer un episodio que creo que va a pasar lo mismo sí vamos a dejarlo ahí sí así que bueno Repo usted nos dirá en la sección de comentarios para usted cuál es la mejor línea o la línea de diálogo más citable de la película de Snatch nosotros no pudimos llegar a un acuerdo así que vamos a depender de ustedes gracias por ver este video necesito que me hagan un favor quiero que se suscriban le den like y hagan clic en la campanita pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal al darle like le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo nos vemos en la próxima ¡Gracias!